Hola, muy buenas tardes para todos los amigos de Facebook, Youtube, como Walter, Lucas y Franco y hoy les vamos a hacer un tema de las pelotas, que se llama como personalmente, perfecto y dice más o menos ahí Deja que ruene como el aire te va a sobrar, con su suor todo es aire Llega la línea, que lo queme en tu interior, que se apagará el olor Personalmente creo, que todo esto es una locura Personalmente creo, que todo esto es una locura Como en la vida, cuantas veces en el cielo, cuantas en la oscuridad Solo es el tiempo, el que lleva la vida, a donde quiera que esté Solamente creo, que todo esto es una locura Solamente creo, que todo esto es una locura Deja, sigamos levantando vuelos Deja, el cielo siempre atraviesa el bosque Recuerda 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 Deja que ruedas Sin caramina La locura 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 La locura